¿Qué tal amigos? Espero estén vivos, estén todavía ahí resistiendo a esta pandemia, resistiendo a las mentiras también, que es otro ítem de esta historia. Y estamos hoy día, sábado 23 de mayo, 23 de mayo, día sábado. Y como siempre, vamos a partir con un tema musical y vamos a hablar varios temas de lo que se está dando hoy día en la palestra pública. ¡Suscríbete al canal! 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 mundo y en particular a nuestro pueblo nació en Mapuche, desde la prisión política en la cárcel de Temuco, marcha y autoridad espiritual Mapuche, Celestino Córdoba. Dentro del contexto del COVID-19 y la huelga de hambre que se ha desarrollado a partir del 4 de mayo del 2020, siendo 18 días de sacrificio de ofrendar a nuestro carrul bueno mapuchao, a la naturaleza en su conjunto por esta huelga de hambre y a la vez una medida de fuerza espiritual y física como modo de visibilizar las distintas demandas de nuestro pueblo, siendo un derecho y existiendo las herramientas como el Convenio 169 y otros tratados vigentes, por lo que justamente hemos estado trabajando en forma urgente por lo que ya preveíamos desde hace varios años, atendiendo los anuncios a través de los temas que dicen lo que se viene y que ya está sucediendo, es que hago el llamado. Por mandato espiritual, desde Carul bueno mapuchao, que solicita de forma urgente que todos los privados de libertad que están por causa Mapuche o reivindicación social, cumplan el resto de sus condenas en sus espacios territoriales, en sus blogs, con su reina, dando cumplimiento a nuestras costumbres y formas de vida, respetando el orden natural y a disposición de lo que como pueblo de nación se nos ha mandatado. En segundo lugar, me fue dado avanzar hacia la modificación del reglamento penitenciario 518 y la creación de un módulo con pertenencia cultural para dar una oportunidad de equilibrarse con el orden natural a quienes están privados de libertad y que pertenecen a pueblos originarios y que han transcribido las mapas para que vuelvan a transitar por el camino que nos corresponde como che del pueblo nación mapuche y recuperar a nuestros cuplamientos, cupeños, que están privados de libertad para que cumplan con el llamado urgente para sobrevivir y cumplir con lo que hemos sido enviados como hijos e hijas de la tierra. Vengo a compartir algunas reflexiones sobrenaturales que se han ido materializando y que continuarán. Niñas, debemos recordar que los distintos estados de los países del mundo, los distintos gobernantes, han provocado grandes raleos de humanos a lo largo de la historia cuando consideran que hay sobrepoblación, por lo que hoy se repite esta historia por el COVID-19 y han aprovechado de neutralizar las reivindicaciones sociales. Posiblemente dichas sobrepoblaciones en gran número ya no están enriqueciendo, alimentando el poder económico, por lo tanto, como consecuencia, han de eliminar gran parte de los habitantes en el mundo. Precisamente, con el fin de guardar para su continua acumulación de bienes de aquellos protagonistas del poder económico oculto que controlan el mundo, esclavizando la humanidad, provocando grandes contaminaciones, extrayendo los recursos naturales a la tierra, tanto en su estado líquido y sólido, como oro, plata, cobre, níquel, petróleo, etcétera. Experimentando en sus terrenos marítimos del ninja mapu, como Anka Wanumapu del Wayantumapu, por lo que ellos están conscientes y calculando de forma constante cuánto tiempo más podría resistir nuestro planeta. Posiblemente el grupo económico ya cuenta con su planeta artificial y como también ya han invadido otros planetas naturales, así tal como invadieron el actual donde vivimos. Así sucesivamente se expandieron en los distintos territorios de los pueblos originarios en todo el mundo, por lo que nuestros ancestros lo llamaron Ku-Akun-Katipache. Y que hoy en el día, los gobernantes con tal de obedecer a subir dinero, enchapado como la economía mundial, han pretendido avanzar lo más urgente posible en todos los países del mundo, explotando los pocos recursos naturales que les queda a nuestro planeta, por lo que está dispuesto a seguir librando distintas enfermedades que han creado desde sus laboratorios ocultos, para ir extinguiendo la humanidad, principalmente los más empobrecidos, y así minimizar los gastos para su mayor acumulación y luego marcharse, en donde sufrirán las consecuencias todos los pueblos más humildes de esta tierra. EPU Por lo tanto, Pula Mien Pupeñi, hoy más que nunca debemos estar convencidos de nuestro propio feyentún mapuche y ejercerlo con profundo sentir, por sobre todo en esta prueba tan difícil que estamos pasando como Che, porque debemos estar conscientes de que nos se ha acortado el tiempo de vivir la gran renovación espiritual, como se hizo antiguamente cuando Chuenchenica y Caifilú se enfrentaron para restablecer el equilibrio natural en todos los territorios del Hualmapu, en donde nuestro Karul Weno Mapuchao, Niuke Mapu, Puñen, La Wenentu Mapu, está haciendo el llamado urgente para sobrevivir y debemos cumplir lo que hemos sido enviados como hijos e hijas de la tierra, cuidarla, protegerla, defenderla, recuperarla, así como también nos llaman a eliminar todas las plantas de pino y eucalipus en todos los territorios que se encuentren, tanto como destruir y oponerse a todas las construcciones ajenas y antinaturales, porque la escasez de alimento solo es un comienzo, luego vendrán plaga, sequía, terremoto, el mar, saldrá a su territorio, volcanes y cerros se espesarán, tornados, fuertes rayos, tormentas y piedras caerán desde el Anca Wenumapu. Distintas catástrofes naturales se aproximan, pero no debemos caer en pánico y confiar en el restablecimiento del orden natural, aumentando el ejercicio espiritual, practicando nuestro propio feyentum mapuche. Aún es tiempo de equilibrarnos con nuestra madre naturaleza, colocándonos a su disposición, a defenderla en lo principal por mandato espiritual, como pueblos originarios, siendo los primeros habitantes de este planeta. Por lo que necesariamente debemos estar fortalecidos, unidos, reconciliados y abiertos a la posibilidad entre las distintas comunidades y territorios. Solidarios, compartiendo lo que nos proporciona la madre tierra, recurriendo a nuestra medicina para fortalecer nuestro sistema inmune, dispuestas a recibir conocimiento y sabiduría ancestral. De mi parte, desde la cárcel continuaré resistiendo, asumiendo toda consecuencia que pueda significar si llegase a extenderse dicho sacrificio, porque es parte del cumplimiento del mandato espiritual y parte del servicio espiritual de la vida de Marche. Por nuestra creencia espiritual mapuche, por nuestra tierra, territorio, naturaleza, por la dignidad, libertad de todos los presos políticos mapuches y no mapuches y de todos los privados y privadas de libertad en todas las cárceles del país y del mundo. Por el derecho de todo el pueblo nación mapuche y pueblos originarios en todo el mundo. Chaltumay Kampuche, Newentuliaiyin, fraternal saludo, Marche Celestino Córdoba Tránsito, privado de libertad por causa mapuche. Yo no he sabido nunca de su historia, un día nací allí sencillamente, el viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Yo les quiero contar lo que he observado, para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Y vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio, por ahí pasó la muerte de muchas veces, la muerte que luchó a Valparaíso, y una vez más el viento como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Pero este puerto amaba como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falten, labre al viento sur los volantines, el pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia, un día nací allí sencillamente, el viejo puerto cuando vigiló mi infancia, con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Sigamos escuchando Radio AND, tu radio online. Estamos así en Radio AND Noticias este día, sábado 23 de mayo. Y bueno, conociendo lo que pasa, siguen las protestas en las poblaciones ante una mísera caja que no alcanza para 4 o 5 días. Todas las familias populares, la familia, la población tienen 3, 4, 5 hijos y esa caja solamente un show, un show más. Para hacer como qué, ya. Ahora, dentro de lo que se está observando, no es cierto, aparece la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos, que ve los Derechos Humanos, que le dice el Pentágono, le dice el émulo de Satanás de Donald Trump, pero no ve otros Derechos Humanos. No ha visto todavía a los jóvenes sin ojo aquí en Chile, pero está preocupado de un delincuente de la derecha que está preso en, o que lo habían tomado preso en Venezuela. Ahora dice que ella no quiere ser candidata a presidente, igual que lo hizo la segunda vez que fue candidata. Esa es una estrategia para medir. Pero, ¿quién va a votar? ¿Quién? ¿Usted votaría por esta mujer que traicionó de forma grosera, de forma criminal, traicionó a las mayorías y al pueblo? ¿Usted votaría por ella? Yo, desgraciadamente, me arrepiento, voté dos veces por ella, pero no votaría jamás. Nadie de mis cercanos que votaron por ella, mis familiares, nadie votaría jamás por ella. Ha sido cómplice de los crímenes que se han cometido en Chile, no ha dicho nada en las Naciones Unidas, se ha quedado callada, como una servil serpiente del imperialismo y de la burguesía y del neoliberalismo. No ha dicho nada de los civiles que andan aquí en las calles tomando fotos, tomando videos y deteniendo a jóvenes. Pues está preocupada Venezuela, claro, porque el imperio norteamericano es el que le pasa a las lucas. Es un reptil, es una serpiente que no se puede, bajo ningún punto de vista, jamás votar por ella, ni por ninguno de los que la siguen, de la nueva mayoría ni de la concertación. Son todos traidores iguales. Ahora están buscando una unificación. ¿Saben para lo que es eso? Para engañar nuevamente al pueblo y seguir gobernado por ellos mismos, por esta lacra, por esta inmundicia humana, por estos serviles del neoliberalismo. Ahora aparecen viendo, uy, qué terrible lo que pasaba en Chile, la desigualdad que había. Ellos sabían, saben de la desigualdad. Las siete familias más ricas de Chile saben de la desigualdad, saben de los crímenes, de sus crímenes, porque esas 20.000, 15.000 personas que morían al año esperando un especialista, eran crímenes de ellos, porque ellos sostienen este sistema neoliberal en donde la salud es un negocio, donde la vida es un negocio, donde los jubilados tienen que andar pidiendo limosna porque ellos disfrutan del negocio de la AFP, de la plata de estos jubilados que dieron para el país, que contribuyeron al país, no fueron zánganos, no fueron inmundicia humana. Ellos produjeron, como lo hace el campesino, el panadero, el minero, como lo hace el chofer de la locomoción colectiva, como lo hacen los que salen a trabajar en las mañanas a producir para que tengamos el pan en la mesa y tengamos la comida en el campo, en todos lados. No son basura, escoria humana. Es indignante, queridos amigos míos, como estas rufianes, ahora le dispararon un carabinero otro día. ¿Quién será que le disparó? Búsquenlo, pues. En el rufián ese que dijo que tenía hombres armados en todos lados, búsquenlo. Investigaciones, la PDI que es más creíble, busque ahí, pues, ese rufián que dijo que tenía hombres armados en todos lados. ¿Qué es lo que están buscando? Montaje, para hacer montaje, si han vivido toda la vida de montaje. Vea la historia. Por eso es bueno educarse. Recuerde que los que gritaron crucifíquenla a Cristo eran rufianes que no tenían cultura, eran gente inculta, gente inmoral, que no entendió el llamado de Cristo, así como tampoco entienden hoy día el llamado de los que por años venimos predicando, venimos exigiendo que hay igualdad, que se termine con este sistema neoliberal, con este sistema criminal. Esos son los mismos. Los que andan como ese pobre rufián, que no tiene ni universidad ni nada porque un pobre rufián, un pobre ignorante analfabeto que anda diciendo que tiene hombres armados en auto. ¿Y por qué no lo detienen? ¿Qué espera, señores carabineros? ¿Qué espera el tribunal? ¿Qué esperan los senadores que no detienen a ese delincuente? ¿Ya anda por las calles? ¿Ah? Entonces, perdóneme. ¿De qué estamos hablando? Pensé que era un buen momento Por fin, por fin, por fin, se hacía realidad Tanto ir a hablar de tu silencio Dicen que te arrastra como el mar Chineé de libros mi maleta También de fotos tuyas dientes Dibujé tu sonrisa junto a la mía Me dormí con tu abrigo en el sofá Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada, la madrugada, el 20 de enero saliendo del tren Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Cogí un tren que no dormía Y vi tu cara en un cristal Era un reflejo del sol de mediodía Era un poema de amor para viajar Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada, la madrugada, el 20 de enero saliendo del tren Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Te perdí Y no te perderé Nunca más te dejaré Te busqué muy lejos de aquí Te encontré pensando en mí Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada, el 20 de enero saliendo del tren Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer Sigamos escuchando Radio AND, tu radio online Queridos auditores, la verdad de las cosas es que es indignante lo que pasa Es indignante lo que ha pasado del golpe de Estado para adelante Puras infamias, puras mentiras, puros montajes, corrupción, chantaje Manipulaciones, irregularidades Abuso con la mayoría, con los trabajadores Muriéndose años, años, miles de trabajadores Para mantener el sistema privado de salud en el aire ¿Ustedes creen que a la clínica privada le interesa De dónde sacó la plata el enfermo que llega y el familiar del enfermo? Si la sacó del narcotráfico, de dónde la sacó O la sacó de la Polar, o del Johnson O la sacó de los pollos, o de la farmacia No le interesa un carajo No le interesa el ser humano Porque son desquiciados El ser humano no cuenta para ellos Solamente cuenta el dinero El becerro de oro Por eso son amigos de Donald Trump Vea los países que están, los amigos de Donald Trump Cómo están con el coronavirus Vea, vea, vea Colombia Vea Brasil Vea, 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 Ecuador Mire cómo está Pero aquí hablan, hablan de esos países Pero no hablan de los porcentajes De otros países que superaron el coronavirus Que no lo voy a decir Porque me han acusado de comunista Porque aquí el que dice la verdad es comunista En este país Bueno, les vamos a contar que Estamos junto a Amparo Latino Televisión Estamos junto a Radio Amparo Latino Amparo Latino Televisión De Quillota, Quinta Región, Canal Abierto Y Radio Amparo Quillota Estamos también con Canal 6 de Quillicura Y también nos acompaña Radio Chile FM www.radiochilefm.cl Con sus programas de sábado domingo Culturales Llevando entrevistas Que son prácticamente históricas A sus oídos Así que los invitamos a A escuchar Radio 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 Chilena Radios Que están al servicio De la verdad Como es Radio Amparo Latino Y seguir con Con la música Porque ¿Qué le vamos a hacer? Todo esto que está pasando Ya sabemos que es típico Que van a seguir engañando A la gente Pero no se dejen engañar No se dejen provocar Y lo más importante Cuídense No salgan a la calle Y si lo hacen Háganlo con los permisos Correspondientes Y mascarilla Porque estos genocidas Se aprovechan De que usted anda Sin el permiso O sin la mascarilla Para detenerlo Encarcelarlo Humillarlo Y quizás Hasta torturarlo Tenga cuidado Porque son criminales Son asesinos Son delincuentes Eso no lo olvide Son los mismos Que crucificaron a Cristo Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada Yo Adiós le pido Que mi madre no se muera Y que mi padre me recuerde Adiós le pido Que te quedes a mi lado Y que mas nunca te me vayas Mi vida Adiós le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte Se trate mi cielo Adiós le pido Por los días que me quedan Y las noches que aun no llegan Yo Adiós le pido Por los hijos de mis hijos Y los hijos de tus hijos Adiós le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre Y se levante mi gente Adiós le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte Se trate mi cielo Adiós le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días Adiós le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días Adiós le pido Adiós le pido Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada Yo Adiós le pido Que mi madre no se muera Y que mi padre me recuerde Adiós le pido Que te quedes a mi lado Y que más nunca te me vaya mi vida Adiós le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días Adiós le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días Adiós le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días Adiós le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz es de corazón todos los días Yo a Dios le pido Sigamos escuchando Radio AND, tu radio online Queremos contarles en este minuto que estamos en Spotify Estamos en todas las redes de la web Estamos en Instagram, estamos también en TikTok Estamos en Youtube En todas partes está AND Radio Para que usted nos escuche, nos recomiende Tenemos una tremenda sintonía que nos tiene muy contentos Y bueno, queríamos decirles también y prevenirlo Respecto del tremendo aumento que ha habido de la delincuencia La gente se está quejando de las poblaciones Del aumento de delincuentes Que entra a las casas y todo Así que trate de estar preparado Porque hay varios tipos de delincuentes Tenga un de sus hervidores con agua hirviendo Cualquier delincuente va a hacer el agua en la cabeza Porque ya la verdad las cosas que hay que protegerse Hay que estar atento Un buen palo Tenga la puerta cerrada Tenga las alarmas Que hoy día están operativas Nosotros todos los vecinos tenemos alarmas Cualquier cosa que ponga la alarma Y suena en todas las casas Así que tenga las alarmas La gente está preparada con los teléfonos celulares Prendidos para tomar fotos, videos A vehículos, que en espada Está todo preparado La gente, la población está alerta A la delincuencia De todo tipo de delincuencia Porque de uno o de otro lado Hay delincuentes en todos lados Usted me va a decir que lo de la farmacia No eran delincuentes Lo de los pollos no eran delincuentes Lo del confort no eran delincuentes Y delincuentes avesados Robaban harta plata No como estos otros pobres giles Que andan robando al reyendo pedo Y los agarran presos Y los meten para sécula, sécula o presos A los otros no A los otros los mandan a hacer cursos de ética Esa es la suerte de De pertenecer a un segmento de la sociedad Los pobres pagan parte Los ricos no pagan los parte Porque se sacan los parte En los tribunales Porque Así es Así es la realidad Que nos toca vivir Justo programa En ANB Radio Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Es inescribible Que nunca sortié Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda No le enviaré Cenizas de rosas Ni pienso evitar Ni pienso evitar Un roce secreto Ni pienso evitar Ya que el amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Música 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 De aquel amor, de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más Nada más queda 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 Sigamos escuchando Radio AMD, tu radio online Bueno, vamos a parte de lo nuestro que es lo fundamental Es prevenir a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos Que no salgan a la calle, que no se expongan Que tomen las medidas y las precauciones necesarias Como es la mascarilla Contar con el permiso que se obtiene en comisaría virtual.cl Y denunciar también Porque nos llegan muchas denuncias, valga la redundancia De personas que aseguran Que además es cierto que las páginas están caídas Que no pueden hacer los trámites Banco Estado es un desastre Porque le dice a la gente que vaya al banco La sucursal de los bancos está llena VTR, otro desastre La gente reclama Llaman a VTR Si con suerte, si lo atienden Le dicen, ¿sabes qué? No hay gente aquí No tenemos personal que le deseen información A ese extremo Así que hay que tomar las precauciones del caso Si usted va a salir a comprar A pagar una deuda A resolver algún problema Hágalo como es debido Con su mascarilla bien puesta Lente, algo que se le proteja a los ojos Y de esa forma concurra hacer sus trámites Y cuidarse Eso es importantísimo Cuidarse Cumplir con las cuarentenas Y atento, como le dijimos den antes A la delincuencia Atento a los delincuentes Y a todo tipo de delincuentes Así que Tome las Las medidas Recuerda Tus programas en AN de Radio Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada Yo A Dios le pido Que mi madre no se muera Y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado Y que más nunca te me vayas Mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte Se trate mi cielo A Dios le pido Por los días que me quedan Y las noches que aún no llegan Yo A Dios le pido Por los hijos de mis hijos Y los hijos de tus hijos A Dios le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre Y se levante mi gente A Dios le pido Que mi alma no descanse Cuando de amarte Se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida Para darte Y mi corazón entero Entregarte Un segundo más de vida Para darte Y a tu lado Para siempre Yo quedarme Un segundo más de vida Yo A Dios le pido Que si me muero Y así se nos fueron los minutos En este programa de día Sábado 23 de mayo Recordarles Insistirles en que Se cuiden En que tomen las precauciones De vida También Llamarlos Invitarlos A colaborar con las huellas comunes Porque hay mucha gente Que la está pasando mal En la población Está pasando hambre Niños que están con hambre Así que A protegerse también De De los infilchados Que manden infilcharse ahí Para generar Violencia Eso Pese atento Porque así operan Exactos sectores Si nosotros ya los conocemos Sabemos de quién se trata Así que no dejarse Provocar Ni amedrentar Y Y saber Que Hay un caballero Río del Flaco El maestro Como lo llamamos Que está viendo todo Y todo lo castiga Todo lo sanciona La ley de la causa y los efectos Nada que impune Si no es por la ley divina Es por la ley terrenal Pero todo 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 se Queda Queda saldado Y ustedes Recomiéndenos Somos AN Radio Somos tu radio Somos la emisora Que está con los trabajadores Con los que producen Con los que hacen patria No con los pándanos Ni algo Estamos con Aquellos Que nos llevan el pan a la mesa Y nos llevan el alimento a la mesa Gracias a sus manos Gracias a su esfuerzo Es el esfuerzo Salir todos los días En la mañana Arriesgando Contagiados En el metro Pero están ahí Están Con la mayoría Están con tu pueblo Somos tu radio AND Estamos con Amparo De Quillota Quintalición Canal Y Radio Amparo Estamos también con Canal 6 de Quilicura Con Amparo TV De Quillota Estamos Con usted Estamos con los que pelan el ajo Con los que producen Con los que trabajan Comenta Con los que trabajan